... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios... ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América... ...por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador... ...de Ágave. Hola amigos... ...gracias por interesaros... ...en este programa radiofónico... ...dedicado a biografías... ...de escritores... ...de España y América. Nos corresponde ahora... ...grabar... ...el segundo de los programas... ...dedicados a Samuel Escobar Aguirre... ...un peruano... ...desde hace un buen número de años... ...residente en España. ...concretamente... ...en la ciudad de Valencia. Terminamos el programa primero... ...sobre su vida... ...dándonos noticia... ...de esa recopilación... ...protestantismo... ...en cien palabras... ...una obra... ...editada por... ...Máximo García Ruiz... ...y que... ...vió la luz... ...dentro de las publicaciones... ...del Consejo Evangélico de Madrid... ...y... ...con la colaboración... ...de la Consejería... ...de Educación de la Comunidad... ...de Madrid... ...el año... ...2005... ...apuntábamos... ...que hay dos voces... ...o dos colaboraciones... ...de nuestro autor... ...la voz dedicada... ...al fundamentalismo... ...y la voz... ...dedicada... ...a Iglesia... ...que vamos ahora... ...a leer... ...en su integridad... ...la Reforma surge... ...como un movimiento renovador... ...del cristianismo... ...demandando... ...un regreso... ...a las fuentes... ...de la fe... ...y así... ...la teología protestante... ...desarrolla su visión... ...de la Iglesia... ...utilizando... ...las categorías... ...bíblicas... ...en contrastes... ...con las definiciones dogmáticas... ...de la escolástica medieval... ...ello significa... ...una recuperación... ...de las imágenes... ...del... ...Pueblo de Dios... ...comunidad mesiánica... ...Cuerpo de Cristo... ...y Comunidad del Espíritu... ...expresiones del Nuevo Testamento... ...que hunden sus raíces... ...en el Antiguo... ...la primera... ...se refiere al llamado divino... ...como convocación... ...de una asamblea... ...en griego... ...eclesia... ...una asamblea... ...del pueblo... ...que tiene un pacto con Dios... ...los redimidos... ...por la sangre de Cristo... ...del Nuevo Pacto... ...Primera de Pedro... ...Pítro 2, verso 9... ...la segunda... ...se refiere al carácter... ...peregrinante... ...de la comunidad de seguidores... ...de Jesús... ...en quien se cumplen... ...las promesas... ...de la llegada... ...del reino de Dios... ...como puede verse... ...en el Evangelio de Lucas... ...4, 21... ...11, 20... ...y 12, 32... ...los discípulos... ...tienen a Jesús... ...como Señor... ...por encima de cualquier... ...otro señorío... ...y aunque no alcanzan... ...la perfección... ...en esta tierra... ...viven... ...según los valores... ...del reino de Dios... ...y esperan... ...la consumación... ...del reino... ...la tercera hace referencia... ...a la unión entre... ...cada creyente y Cristo... ...y la de los creyentes... ...entre sí... ...ilustrada... ...por la figura... ...del cuerpo... ...cuyo cabeza... ...es Cristo... ...aquí conviene... ...meditar... ...y consultar... ...Efesios 2... ...14 al 22... ...Colosenses 2... ...verso 10... ...1 Corintios 11... ...23... ...tres cartas... ...del apóstol Pablo... ...en cuarto lugar... ...en la iglesia... ...se cumplen las promesas... ...del envío... ...del Espíritu Santo... ...y sería bueno... ...que leas... ...Evangelio de Juan... ...14... ...18... ...y Hechos 1... ...4... ...el Espíritu Santo... ...guía a la iglesia... ...a la verdad... ...la envía... ...a la misión... ...y provee los dones... ...que hacen posible... ...la existencia misionera... ...del pueblo de Dios... ...ya que la crítica protestante... ...a la iglesia del medievo... ...tardío... ...atacaba en forma especial... ...el sacramentalismo... ...la institución... ...eclesiástica... ...como dispensadora... ...de sacramentos... ...pese a su infidelidad... ...se recuperó... ...la enseñanza bíblica... ...del sacerdocio... ...universal... ...de los creyentes... ...en cuanto al gobierno... ...de la iglesia... ...se puede distinguir... ...entre aquellas líneas... ...de la reforma... ...que permanecieron cercanas... ...al modelo... ...constantiniano... ...de la iglesia nacional... ...es decir... ...luteranos... ...anglicanos... ...y aquellas que optaron... ...por una organización... ...de tipo... ...más democrático... ...y participativo... ...en la línea calvinistas... ...es decir... ...reformados... ...previtidianos... ...y aquellas que... ...optaron... ...por una postura... ...radical... ...que regresa... ...al congregacionalismo... ...congregacionalistas... ...anabautistas... ...autistas... ...la apostolicidad... ...se define... ...por la continuación... ...del mensaje apostólico... ...en una predicación... ...fiel... ...a la Biblia... ...y un ministerio... ...apropiado... ...de los sacramentos... ...más bien... ...que en una continuidad... ...institucional... ...visible... ...relacionada... ...con el obispo... ...de determinada... ...ciudad o región... ...ella hace posible... ...la santidad... ...y ofrece... ...una base firme... ...para la unidad... ...esas serán... ...las marcas... ...de la iglesia verdadera... ...si la apostolicidad... ...es la que define... ...la naturaleza de la iglesia... ...lo que se constituye... ...en su fundamento... ...es el corazón... ...del mensaje apostólico... ...es decir... ...la persona de Cristo... ...la pluralidad de iglesias... ...que se describe... ...en el Nuevo Testamento... ...muestra dentro... ...de esa unidad... ...en lo apostólico... ...gran variedad... ...en cuanto a forma... ...de organización... ...aspectos... ...contextuales... ...de la teología... ...y... ...metodologías... ...misioneras... ...y pastorales... ...dicha variedad... ...habría quedado olvidada... ...frente a la imposición... ...del molde jurídico romano... ...a partir de Constantino... ...por medio... ...del poder imperial... ...unido... ...al poder eclesiástico... ...el advenimiento... ...de la época moderna... ...con el surgimiento... ...de los nacionalismos... ...y la contextualización... ...del mensaje bíblico... ...propuesta... ...por la reforma... ...del siglo XVI... ...fue también... ...el regreso... ...al delicado equilibrio... ...entre unidad y variedad... ...característico... ...de la época... ...neotestamentaria... ...y mucho más... ...necesario hoy... ...con la aparición... ...de una iglesia global... ...el misionólogo... ...Leslie... ...Nesvigui... ...proponía... ...hasta 1951... ...que junto a quienes... ...ven... ...como marcas fundamentales... ...de la iglesia... ...la relación con Roma... ...o la correcta predicación... ...de la palabra... ...y la administración... ...de sacramentos... ...el pentecostalismo... ...como nueva forma... ...cristiana mundial... ...proponía... ...la presencia... ...y poder del Espíritu Santo... ...como marcas decisivas... ...de la verdadera iglesia... ...cuánto llevamos... ...cuánto llevamos... ...ya hemos citado... ...la contribución... ...en los... ...artículos introductorios... ...de la Biblia... ...histórica... ...o... ...comemorativa de la Reforma... ...de nuestro autor... ...Samuel Escobar Aguirre... ...ahora... ...de su colaboración... ...que ocupa... ...varias páginas... ...concretamente... ...en señalización romana... ...por cierto... ...37... ...hasta... ...41... ...vamos a leer... ...algunos párrafos... ...porque... ...el tiempo... ...nos impide... ...la lectura completa... ...y además... ...queremos terminar... ...con otra de sus... ...colaboraciones... ...sobre la historia... ...de la iglesia... ...los mudos hablan... ...y en buen castellano... ...la Biblia Reina Valera... ...en la difusión... ...de la fe evangélica... ...de habla castellana... ...en uno de sus más interesantes... ...libros teológicos... ...José Combrín... ...un sacerdote católico... ...belga... ...que pasó varias décadas... ...en Brasil... ...desde 1958... ...escribe sobre la experiencia... ...de las iglesias... ...de los pobres... ...evangélicas... ...y católicas... ...en Iberoamérica... ...en las cuales... ...hombres y mujeres... ...comunes y corrientes... ...lectores entusiastas... ...de la Biblia... ...se hacen también... ...propagadores... ...del mensaje bíblico... ...dice Cobley... ...una señal... ...todos tienen acceso... ...a la Biblia... ...este acceso... ...significa... ...que todos... ...pueden conocer... ...las fuentes... ...del conocimiento... ...no dependen... ...de otros... ...sino que pueden saber... ...por sí mismos... ...a partir... ...de la Biblia... ...todos pueden decir... ...cosas que valen... ...hasta... ...en la oración... ...pueden dirigir... ...la palabra... ...a Dios... ...si esas palabras... ...fueran pronunciadas... ...por personas formadas... ...no habría en ellas... ...nada de espiritual... ...todo podría explicarse... ...por la formación intelectual... ...y por la facilidad de palabras... ...habitual... ...en las clases dirigentes... ...lo espiritual... ...está... ...en la conversión radical... ...los mudos hablan... ...la experiencia... ...del espíritu está... ...en que son ellos... ...los que toman la palabra... ...se trata... ...de una verdadera conquista... ...la palabra surge... ...de las energías... ...que estaban... ...escondidas... ...en el fondo secreto... ...de la persona... ...la palabra empieza... ...a resucitar... ...con estas frases... ...emocionadas... ...describe Cablin... ...el hecho que... ...quien esto escribe... ...ha podido comprobar... ...también... ...en el mundo de habla hispana... ...durante los últimos... ...50 años... ...los mudos hablan... ...dice nuestro autor... ...en tono evangélico... ...y podríamos agregar... ...que en muchos casos... ...hablan... ...en un castellano... ...excelente... ...el de la Biblia... ...reña Valera... ...que sigue siendo... ...la versión... ...más leída... ...en el mundo... ...de habla hispana... ...el siglo XVI... ...ha sido llamado... ...el siglo de oro... ...de la literatura española... ...fue también... ...el siglo... ...en el cual... ...el idioma castellano... ...se extendió... ...por nuestras... ...nuevas tierras... ...con las que... ...Christóbal Colón... ...se encontró... ...en su búsqueda... ...de una ruta... ...a la India... ...comentando este hecho... ...el historiador... ...colombiano... ...Germán... ...Arciniegas... ...recuerda... ...que la presencia hispana... ...fue portadora... ...de valores... ...culturales... ...entre ellos... ...el castellano o español... ...un idioma... ...con raíces latinas... ...griegas y árabes... ...un idioma entonces... ...con toda la fuerza... ...del siglo... ...en que se mostró... ...más vigoroso... ...y rico... ...más creador... ...y poético... ...más heroico... ...místico... ...teatral... ...jurídico... ...universal... ...es el siglo... ...de Cervantes... ...de Santa Teresa... ...de Lope de Vega... ...de Quevedo... ...y tenemos que agregar... ...que es el siglo... ...en que trabajaron... ...Caseodoro de Reina... ...y Cipriano de Valera... ...su traducción... ...de la Biblia... ...obra cuya circulación... ...ha superado con creces... ...la de los grandes clásicos... ...de la lengua castellana... ...al observador moderno... ...le resulta sorprendente... ...la rapidez con la que... ...la lengua castellana... ...se extendió por las Américas... ...y llegó a ser... ...la lengua franca... ...del vasto imperio español... ...en el nuevo mundo... ...donde el aislamiento... ...había mantenido... ...las lenguas estancadas... ...donde no se podía ir... ...de Centroamérica al sur... ...sirviéndose de palabras comunes... ...se introdujo... ...en brevísimo espacio de tiempo... ...una lengua común... ...que permitió comunicarse... ...a todas las colonias... ...desde México... ...hasta Chile... ...y el Río de la Plata... ...cada nueva capital... ...de una gobernación... ...cada pequeña villa... ...que se fundaba... ...era una capital... ...o una villa... ...de lengua castellana... ...desde su introducción... ...hasta el presente... ...el castellano... ...ha ido evolucionando... ...no sólo en las colonias... ...que hoy son repúblicas... ...independientes... ...sino también... ...en la propia... ...península ibérica... ...el vocabulario... ...se enriqueció... ...con el aporte... ...de palabras nuevas... ...procedentes... ...de las lenguas indígenas... ...en algunos casos... ...la sintaxis... ...de las lenguas indígenas... ...introdujo nuevas formas... ...de hablar el castellano... ...que caracterizan... ...hoy... ...el habla... ...de México... ...Guatemala... ...o Perú... ...y sin embargo... ...el núcleo central... ...de la lengua... ...ha permanecido... ...de manera que... ...el castellano de Cervantes... ...o Lope de Vega... ...puede ser entendido... ...por el hispanoamericano... ...común y corriente... ...aunque a veces... ...haya que explicar... ...lo que ciertos arcaísmos... ...propios del siglo XVI... ...significan... ...en el siglo XXI... ...vamos a... ...acercarnos... ...a otra... ...temática... ...que... ...directamente... ...nuestro autor conoce... ...por los años que lleva... ...viviendo y viajando... ...por España... ...tengo delante... ...las actas... ...de un seminario... ...dedicado... ...a las iglesias... ...y la emigración... ...y que se dio en el seminario teológico... ...hoy Facultad de Teología de Madrid... ...el 25 y 26 de abril... ...del 2003... ...las conferencias... ...fueron dadas por... ...la doctora Ángeles Escrivá... ...xordá... ...el doctor Máximo García Ruiz... ...don Juan Medrano Cucurella... ...doctor Fernández Méndez Morataya... ...doctor Samuel Escobar Aguirre... ...y el doctor... ...Emmanuel Buz Camín... ...del artículo... ...o la colaboración... ...que debemos... ...a nuestro autor... ...vamos a leer... ...prácticamente... ...su conclusión... ...en los poco tiempo... ...que nos queda... ...y la conclusión... ...es la siguiente... ...la misión cristiana... ...en la historia... ...ha estado ligada... ...a una gran variedad... ...de movimientos migratorios... ...en la misma condición... ...del ser cristiano... ...hay un elemento... ...que nos hace a todos... ...extranjeros y peregrinos... ...para responder... ...al desafío misionero... ...de la inmigración... ...en esta hora de España... ...vale la pena considerar de nuevo... ...tanto la enseñanza bíblica... ...como las lecciones... ...de la historia de la iglesia... ...el desarraigo... ...y la libertad... ...de la condición... ...de los inmigrantes... ...es una oportunidad... ...de que las iglesias... ...muestren... ...la pertinencia... ...de la fe... ...la esperanza... ...y el amor... ...que hemos recibido... ...de Jesucristo... ...aquí termina... ...el texto... ...de nuestro autor... ...y quería recordar... ...a cada uno de los oyentes... ...como se ofrece... ...en la sintonía... ...de cada espacio... ...que podéis solicitar... ...y recibir... ...descargaros gratuitamente... ...un DVD... ...que... ...se ha producido... ...en Israel... ...y en Siria... ...por un lado... ...está... ...dramatizada la vida... ...del apóstol Pablo... ...desde que es un adolescente... ...hasta que... ...allén... ...estudia con Gamaliel... ...en Jerusalén... ...y luego va a perseguir... ...a los cristianos... ...a Damasco... ...y se van mostrando... ...los lugares históricos... ...que se han localizado... ...el interés que esta grabación... ...y que... ...repito... ...se ofrece gracias... ...a la generosidad... ...de Ágape... ...en España... ...es que está... ...la vida... ...de este apóstol... ...todo un desafío... ...para nosotros... ...inquietos... ...por ser testigos... ...a los emigrantes... ...está disponible... ...en... ...castellano... ...en inglés... ...en árabe... ...en farsi... ...en turco... ...en alemán... ...en francés... ...en inglés... ...así que... ...aprovechen esta oportunidad... ...y la aplicación... ...de la reflexión... ...sobre... ...nuestro compromiso... ...ante los emigrantes... ...es... ...que vosotros... ...podáis disponer... ...de esta película... ...y pasarla a otros... ...e incluso... ...estamos preparando... ...para distribución en España... ...una nueva edición... ...con las cuatro lenguas... ...del Estado español... ...y también... ...el chino... ...el portugués... ...de Europa y de América... ...el ruso... ...y algunos otros idiomas... ...que están hablando... ...nuestros vecinos... ...en la península ibérica... ...en Canarias... ...y en las Baleares. Escritores... ...españoles... ...olvidados... ...que hoy recordamos... ...en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor... ...honra... ...y gloria de Dios.